El gran Nairo Quintana Hay una foto en el centro A ver muchachos Listo Calma, calma la esquina A ver el deporte y a través de los buenos hábitos Vamos a ser buenos campeones Se fue Vamos Santi Vamos Santi Vamos mi destino Vamos Santi Nos esperan Para dar finalización a esta vuelta Gracias 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 ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a mano! ¡Vamos a mano! ¡Vamos a lejos! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, papá! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Ah! El líder viene por la derecha